muy decisivas. Mirá lo que pasó hoy. Yo creo que hay una tolerancia muy limitada a todo lo que está haciendo el gobierno. Sobre todo a esto. Hoy de vuelta represión contra los jubilados. Le pegaron a los jubilados de vuelta. Les pegaron fuerte. Salió, ahora va a ser la imagen, un jubilado en camilla. Están a nada de matar algún jubilado. Lo va a lograr Patricia Bullrich. Se va a tener que atener a las consecuencias de eso, ¿no? Mirá. Sin duda. Es terrible, la verdad. La violencia con la que actúa la policía federal. Se va un hombre mayor ahí. Especialmente en esta manifesta. Bueno, acá vemos uno de los jubilados que fue vaciado, que se descompuso. Es terrible, la verdad. La violencia con la que actúa la policía. Había poca gente, obviamente. Pero habían jubilados. Y van a seguir habiendo. El miércoles que viene van de vuelta. Irán solos de nuevo. ¿Y pero por qué, obviamente? No, pero van a... Deberían estar siendo muchísimo más acompañados si no tenemos la capacidad como sociedad de sentir empatía por los viejos que laburaron toda su vida y que están siendo gaseados hace un mes y medio. ¿Por quién vamos a tener empatía? No puede seguir siendo la universidad lo único que nos convoque a salir a la calle. Hay que salir por la universidad y hay que salir por los jubilados. Pero eso no puede ser lo único. No puede ser lo único. Hay un montón de otras cosas que están pasando en Argentina y que estamos dejando pasar. Digo, me parece que los abuelos van a seguir saliendo. Frenar no lo vas a frenar. El miércoles que viene van a seguir saliendo. La pregunta es, ¿lo vamos a seguir dejando solos? Esa es la pregunta. Igual, te digo, ¿hay algo para mí? Un toque. Guillermo se llamaba el jubilado que estaban trasladando ahí y él va todos los miércoles. Este es el cuarto miércoles consecutivo que lo vienen gaseando. Cuatro miércoles vienen seguido la Policía Federal gaseándolo. El miércoles que viene van a volver a estar ahí. Y el viernes está el día de jubilado y va a haberse una marcha más grande. Este viernes. Este viernes, el día de jubilado, hay una marcha más grande a la Plaza de Mayo donde seguramente no solo estén los jubilados sino también otras personas, entiendo, acompañando esta marcha a las cuatro de la tarde a la plaza. Pero vos decías lo de la universidad. Digo, estos 87 diputados que estaban ayer comiendo, ¿qué van a hacer con el tema universitario? Pero vos estás seguro que cuando tengan muchísima gente marchando el 2 de octubre, le dan vuelta al Congreso. No, yo creo que estos 87 están atados pegadito con moco. Claro. A ver. No, que generalmente cuando uno trata de ponerse, aunque es imposible, en la cabeza de Patricia Bullrich, vos decís, bueno, se espera una marcha masiva, va a haber un montón de presencia policial frente, no sé, a la embestida de las hordas de orcos, parafraseando a otra gente por la calle, la policía va a avanzar con los escudos. No, y te das cuenta que son 200 y que actúan con la misma virulencia y que actúan con la misma violencia, porque de la misma manera que celebran tomar las medidas, o sea, el resultado de las medidas que toman, de la misma manera celebran el jubilado que se va en camilla gaseado, porque la política de Estado es hacernos mierda, ¿entendés? No es que terminemos reventados como consecuencia de una política de Estado. Ese es el fin. Es con crueldad las medidas que toman. Y la represión que tienen la orden de ejecutar, porque no solamente podemos pensar que todos los miércoles van los policías más bestias, son tomadas con la misma crueldad, desde el mismo lugar. Entonces, realmente no sé cuál es la solución. ¿Cuándo va a haber el muerto? Cuando por fin la política o los referentes políticos se pongan los pantalones largos y vayan a acompañar, porque está bien la sororidad, la solidaridad, el acompañamiento, abrazar a nuestros jubilados. Pero, loco, estos chabones hacen lo que están haciendo porque no tienen a nadie enfrente. No jodamos con eso. A ver, Cintia. Sí, y Marco Sierra, que es uno fotoperiodista y uno de los... La verdad que el equipo de fotógrafos, ¿no? El grupo de fotógrafos que pone el cuerpo en cada represión. Que se come gase, palo. Gabriel Amanso, bueno, en fin. Me cuenta que le gasearon a Vanina Biasi, una diputada. Sí, lo contó Vanina. Exacto, el gas le quemó la cara. Ahora, a mí me parece que hay que empezar a analizar el fenómeno, porque ya no se trata solo de crueldad. Claro que es crueldad, está claro que es en la política pública. Pero para mí esto es una estrategia. Ellos generan caos. No quieren ni liberar... Pero no hay mucho más que eso, ¿eh? No creas que hay gran pensamiento detrás de esto. No, a mí me parece que hay... Ellos dicen que tenemos los palos para defender el gobierno y nada más. O sea, no tienen nada porque los palos solos sabemos que no sirven para nada. Los gasen solos no sirven para nada. Pero vos fijate que... Yo insisto, ¿no? Cuando decíamos para qué reprimen y yo decía para avanzar. Y están avanzando. Reprimen porque están asustados, a mi cuestión. No, no. Para mí... Ahí Alicia Castro trajo a la mesa una doctrina que viene de la represión española, catalana, sobre la doctrina Sherwood. Es impresionante. No hay tiempo para decirla ahora. Otro día se las cuento. Pero básicamente lo que dice es que, y es calcado el manual, que las represiones son no para despejar áreas, no para repeler a los manifestantes, son para generar caos. Para generar caos... Miedo, para mí. Bueno, miedo, caos, disciplinamiento. Pero eso lo dijimos de hace rato que vienen tratando de generar miedo. No, pero para mí es una estrategia. Y a ellos... Para mí, para que mucha gente quiera salir, vamos a suponer, el viernes en la marcha... No, no lo van a parar, pero a uno le genera miedo decir, si la semana pasada liberaron a alguien de la ley de bases, que lo habían tratado de terroristas, lo liberaron la semana pasada. Pero reprimen sin ton ni son, reprimen a gente de situación de calle, reprimen... A todos, a todos. Eso está planificado. Sí, pero obvio que está planificado. Pero está planificado como una estrategia no solo represiva, sino como una estrategia política que yo creo que les está dando resultado. Yo estoy de acuerdo con que no les esté dando resultado. Vamos a ver, por ahora la gente... El veto fue avalado. Pitu dijo hace un mes, ¿no? No sé si está tan claro eso, pero bueno. Vos dijiste hace un mes, más o menos, Pitu, que había que armar una mesa de discusión entre los... Después de la marcha de... Justo después de la marcha universitaria. Y a mí me parecía importante que esa marcha que fue tan multitudinaria, tan traversal, que juntó a tantos sectores, a tantos distintos sectores en una misma movilización, iba a dejar como sal de una mesa que organice, coordinando con la política, la lucha que hay que darle a este gobierno, ¿no? De esa manera vos podrías tener el termómetro político para poder movilizar en el momento exacto que la política necesita que vos movilices. Pero esa mesa nunca se terminó adormando. Está bien, pero eso... Por un lado, eso se podrá armar en algún momento. Ni siquiera para movilizar. Hablemos de lo que está pasando con la gente. Ahora van a ver algunos datos de encuestadores que te marcan que acá se quebró completamente. Se quebró la inercia que venía de que lo banco a mi ley, la esperanza, todo eso ya no existe más.